La tierra está sufriendo y hoy vamos a cantar para salvarla El amanecer hoy me sorprendió con un raro color Y una sensación de fragilidad mi alma turbó Era el cielo, era el río, era el bosque pude ver Y la tierra me decía soy la vida Canta ahora, no desmayes, aún hay tiempo para ti Junta las voces en un coro de amor Canta ya con la voz a plena luz del sol Por un mundo mejor Soy tu hogar, un segundo de la eternidad Para la humanidad por siempre será El cielo y el mar El río y la flor El viento y mi voz Era el cielo, era el río, era el bosque pude ver Y la tierra me decía soy la vida Canta ahora, no desmayes, aún hay tiempo para ti Junta las voces en un coro de amor Canta ya con la voz a plena luz del sol Por un mundo mejor, soy tu hogar, soy tu hogar Por un mundo mejor, soy tu hogar, soy tu hogar, tu hogar, ¿no? Para la humanidad por siempre será el cielo y el mar, el río y la flor, el viento y mi voz. Casa ya, con la voz a plena luz del sol, por un mundo mejor, soy tu hogar, un segundo de la eternidad, para la humanidad, por siempre será el viento y mi voz.